La mujer que ves en pantalla conoció a un hombre de esos que prometen el cielo y la tierra, sin saber que detrás de ese rostro amable se escondía un monstruo que estaba por dar rienda suelta a sus deseos criminales. Una cita que terminaría en quizá una de las peores tragedias ocurridas en México. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas. A Sarail que me escribió, gracias. Estoy muy enganchada a ti. Escucharte, eres el mejor. Te mando muchos besos desde España. De tu gran fan Sara, sigue así. Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. De verdad lo aprecio mucho. Admiro mucho también que estés disfrutando de mi trabajo. Te deseo lo mejor, Sara, y cuídate mucho. Te envío, por supuesto, un beso grandote. También quiero agradecer a Mili Osorio que me escribió gracias. Gracias a ti, Mili. Me motivas bastante. Te deseo una fabulosa semana. También te envío un abrazo súper cósmico, leyenda, y un beso del tamaño del sol. Cuídate mucho y una feliz semana. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es, ¿qué es lo que más extrañas del pasado? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Francia Ruti Barra Ramírez nació el 20 de enero de 1991 en León, Guanajuato, en México. Su familia era de clase trabajadora y tanto sus hermanos como sus padres profesaban por ella un enorme amor y le deparaban tantas atenciones como les era posible. Algo que siempre la caracterizó fue su timidez, un elemento que le dificultaba socializar en ocasiones con otras personas que no pertenecieran a su núcleo familiar, especialmente durante la infancia. La timidez nunca dejó de ser un elemento que la caracterizaba, pero con el paso de los años aprendió a lidiar mejor con ella. Para tratar de manejar la timidez de Francia, sus padres la llevaban a practicar diferentes deportes como natación, taekwondo y básquetbol. A pesar de que tenía buena relación con sus tres hermanos, el vínculo afectivo que tenía con su hermana Grecia era especialmente cercano. Las dos se contaban todo y más que hermanas se consideraban mejores amigas. Durante el colegio Francia demostró ser una joven aplicada y muy inteligente. Nunca tuvo problemas de tipo convivencial ni con las notas. Los profesores de hecho solían depositar su confianza en ella y escogerla para actividades extracurriculares. Era un joven modelo para muchos de sus compañeros. Cuando terminó la escuela decidió seguir los pasos de su madre y convertirse en profesora. Su interés por la docencia y su gusto por los idiomas se mezclaron y así empezaron a estudiar para ser profesora de lenguas. Puesto que era una joven aplicada, le sacó mucho provecho a su preparación profesional. A sus 25 años era una muchacha muy bien preparada, enfocada y con un proyecto de vida muy claro. Por aquella época estaba a puertas de graduarse de su carrera y ya se visualizaba como docente la que siempre ha querido ser. No obstante, una cosa era su vida profesional laboral y otra muy diferente era su vida afectiva. Pese a que Francia tenía un núcleo de amigos sólido y compañeros leales que había conseguido en diferentes etapas de su vida, su vida amorosa nunca había tomado vuelo. Probablemente esto se debía a su timidez, pues como hemos dicho, Francia era una mujer muy centrada, inteligente, interesante, atlética y si bien no detentaba una belleza de tipo hegemónica, no se podía decir de ella que no tuviera sus encantos o que no fuera una mujer hermosa. Para Francia supuso una enorme ventaja la aparición de las redes sociales de citas como Tinder o Bumble. Fue así como en agosto de 2016 la joven descargó Tinder y por este medio conoció a un joven de 25 años llamado Emmanuel Denali Valdés Bocanegra. De esta interacción virtual se desencadenó la tragedia. Desde agosto de 2016 en adelante, Francia y Emmanuel interactuaron digitalmente casi a diario. Francia se enteró de que el joven estudiaba medicina, que también era bastante tímido y que, en apariencia, era un buen hombre. Las interacciones fueron cambiando a medida que el tiempo pasaba. En primera instancia fueron mensajes escritos a través de Tinder. Luego fueron notas de voz. Más tarde cambiaron números y otras redes sociales y luego llegaron a las llamadas y a las videollamadas. Luego de un mes de constante interacción, los jóvenes acordaron encontrarse físicamente. Aquel día Francia volvió a casa sana y salva y con una sonrisa que iluminaba su rostro. Había sido una cita espectacular y sentía que entre ella y Emmanuel había química. Poco después de este encuentro, los dos jóvenes decidieron formalizar su relación. El cambio de actitud de Francia se sintió en casa. Sus padres la veían mucho más sonriente, con una disposición distinta hacia la vida y con una jovialidad que nunca la había caracterizado. Creían que estaba enamorada. Esta sospecha se las confirmó la propia Francia poco tiempo después. Tenía una pareja. La reacción natural de sus padres fue querer conocer al joven para saber con quién se estaba relacionando su hija. No obstante, Francia les dijo que esa presentación tendría que esperar todavía un tiempo puesto que su pareja era un joven incluso más tímido que ella y que ese tipo de situaciones no se le daban para nada bien. La reacción de los padres de Francia fue de sospecha. ¿Por qué aquel joven tendría tanto miedo de conocerlos? Ellos intentaron una y otra vez bajo diferentes medios que su hija llevara a su casa a su novio. Pero esto nunca sucedió. Fue así como su madre decidió tomar cartas en el asunto y un día siguió a su hija. Desde lejos, la madre de Francia vio al novio de su hija. Lo que vio le generó tranquilidad. Era un chico común y a lo lejos se veía bastante decente. Creyó que nunca podría hacerle nada malo a su hija. Poco tiempo después, Francia se enteró de que su madre la había seguido y se molestó mucho con ella. Como naturalmente sucede entre padres e hijos, la pelea no duró mucho tiempo y al cabo de un rato terminaron las hostilidades. Por su parte, Francia continuó con su relación de manera totalmente normal. Los encuentros con Emmanuel se habían vuelto cada vez más frecuentes y en esa interacción había florecido un profundo afecto hacia el joven. Estaba profundamente enamorada y jamás se le hubiese ocurrido que él podría hacerle algo malo. La mañana del 3 de diciembre, Arturo Ibarra se despidió de su hija Francia. Esa sería la última vez que la vería. Ese día Ruth, la madre de la joven, la dejó en la Escuela de Idiomas de la Universidad de Guanajuato, lugar en el que tomaba clases de inglés. Ruth emprendió su camino mientras Francia tomaba sus clases de manera normal. Hacia la una de la tarde, Ruth recibió un mensaje de su hija. Se vería con su novio aquella misma tarde. De ahí en adelante, ni Ruth ni ningún otro familiar de la joven volvería a tener contacto con ella. Sin embargo, el resto de la tarde continuó de manera totalmente normal en casa de los Ibarra. Nadie imaginó que una tragedia ya se había puesto en marcha. Cuando el día hacía brotar sus últimas luces, los padres de Francia recibieron una llamada de una amiga de su hija. Francia había acordado encontrarse con ella en el cine sobre las 5 de la tarde y no aparecía. Tampoco era posible comunicarse con ella. De inmediato, una extraña sensación se apoderó de los padres de la joven, quienes de inmediato pusieron sobre aviso a otros familiares y empezaron a buscar a la joven desaparecida. Arturo tomó su celular y empezó a enviarle mensajes a su hija, pero estos ni siquiera eran recibidos por ella. Más tarde la llamó. Su celular estaba apagado. Todo era muy extraño. Francia no era de esas personas que desaparecen súbitamente sin dejar rastro. Era imposible que no le hubiese comunicado algo a sus amigas o a su hermana. Lo cierto es que no había rastro de ella. Era como si la tierra se la hubiese tragado. Toda la familia de Francia se puso en marcha para tratar de localizarla. Primos, tíos y hasta abuelos participaron en su búsqueda. Unos iban a hospitales, otros se movilizaban hasta la universidad, otros se ponían en contacto con conocidos de la joven. En todos los frentes de búsqueda, la respuesta era tan desalentadora como unánime. Nadie sabía nada de ella. Esa misma noche en vista de que no encontraban ninguna información de Francia, Arturo se dirigió hasta una oficina de la policía para reportar la desaparición de su hija. Sin embargo, por tratarse de una mujer mayor de 25 años, tenían que esperar 72 horas desde la desaparición de la joven para que ésta pudiera llevarse a cabo. Ahí empezó el terrible périplo de su padre. Al día siguiente, Arturo se levantó temprano. Sus sobrinos habían logrado averiguar que Francia había tomado su curso de inglés como de costumbre y más tarde había salido con su novio. Fueron también sus sobrinos quienes averiguaron el nombre del sujeto, así como su domicilio. Emanuel de Nalí Valdés Bocanegra vivía en Aguascalientes. En consecuencia, Arturo condujo 125 kilómetros hasta Aguascalientes y empezó a buscar pistas sobre aquel muchacho. Allí se enteró que Emanuel era hijo de un profesor catedrático especialista en química de la Universidad de Guanajuato. De Aguascalientes, Arturo llegó a Guanajuato capital. Allí trató de entrevistarse con el padre de Emanuel y luego de horas y horas de espera, finalmente logró comunicarse con él. El hombre en principio le dio esperanza a Arturo. Le dijo que probablemente su hijo se podía haber ido a la playa. Esa esperanza desapareció rápidamente cuando el hombre le dijo que no vivía con su hijo y que apenas tenía contacto con él. Le dijo que ni siquiera podía darle su número porque ni siquiera él lo tenía. Luego de esta entrevista, Arturo volvió devastado a León. Luego se dirigió directamente a la fiscalía. Ya habían pasado 72 horas desde que su hija no aparecía. Era momento de poner la denuncia. Una vez hecho esto, la mayoría de personas hubiesen dejado que las autoridades se encargaran de la búsqueda. No era el caso de la familia de Francia ni de su padre Arturo. Una vez Arturo volvió a casa, se puso a escarbar en la computadora personal de Francia. El hombre buscó en lo más recóndito de los mensajes que su hija tenía con Emanuel y allí encontró la dirección del joven. Estaba ubicado en León. Arturo se movilizó hasta el lugar, ubicado en Cumbres de San Isidro. Allí se enteró que su hija había registrado su ingreso en el edificio, pero jamás había marcado su salida. Desde su ingreso, habían pasado más de tres días. Al día siguiente, alrededor de ese mismo edificio, encontraron en una bolsa de basura negra los restos de una persona. En otra bolsa de basura se encontró ropa y otras pertenencias de Francia. El cuerpo había sido hecho partes y desecho en ácido. En el bote de la basura también se encontraron sustancias químicas y una cantidad considerable de espuma. Nada de esto había sido notificado a la familia de Francia. De este hallazgo se enteraron a través de los medios de comunicación. Los temores que sentían los familiares de Francia se confirmaron poco tiempo después cuando las pruebas forenses arrojaron coincidencias entre los restos óseos analizados y la identidad de la joven. De esto también se enteró la familia a través de los medios de comunicación. Francia había sido brutalmente asesinada y las autoridades ni siquiera les habían notificado. El amarillismo de las notas de prensa fue otro duro golpe a la familia de Francia, pues divulgaron información falsa y otros datos muy íntimos de la joven. Las autoridades ya tenían un sospechoso. Luego de que se confirmara la identidad de Francia, se emitió una orden de arresto en contra de Emanuel. El hombre fue capturado en compañía de su hermano. La familia del joven pretendía internarlo en una clínica psiquiátrica. Más tarde, trascendió que, luego de la entrevista que Arturo había tenido con el padre de Emanuel y en la que el hombre había mencionado no tener ningún contacto con su hijo, el hombre se había dirigido a las autoridades acompañado de dos abogados y había puesto una denuncia por la desaparición de su hijo. Las autoridades llegaron hasta el apartamento en el que vivía Emanuel y registraron en ese lugar absolutamente todo y encontraron que estaba limpio. No había restos de sangre y tampoco de la joven. Con toda la información que se tenía del caso, se podría pensar que la condena de Emanuel sería cuestión de muy poco tiempo. Sin embargo, la familia del joven contrató un prestigioso y costoso buffet de abogados para que lo defendiera en el juicio. La defensa consistió en hacer pasar a Emanuel como un hombre con problemas psiquiátricos y incapaz de entender la magnitud de sus acciones. Durante más de tres años, Arturo viajó a aquel inmueble en donde su hija había pasado sus últimas horas. Había entrevistado una y otra vez a los residentes, a los guardias de seguridad y al personal de aseo del edificio. Se había vuelto un viejo conocido en aquel lugar. De todas esas entrevistas, había logrado extraer información valiosa que luego sería utilizada por sus abogados y por la fiscalía en el juicio. Emanuel era un hombre sumamente extraño. Algo tímido, sí, pero con comportamientos violentos y bastante erráticos. Había tenido problemas con varios de sus vecinos. Había llegado incluso a golpear a algunos. También había abandonado la facultad de medicina. Ni siquiera sus padres sabían de esto. Había muchas actitudes extrañas en aquel joven. Arturo quería desenmascarar al asesino de su hija como diera lugar. Durante la búsqueda de testigos, Arturo se dio cuenta de varios datos inquietantes. El primero de ellos, el guardia de seguridad que había estado de turno el día que su hija fue asesinada, desapareció por completo. El segundo, Emanuel había visitado la escena del crimen días después del asesinato de Francia y se había hecho pasar como reportero con información detallada del caso que trató de difundir en varios medios de comunicación. No había duda que era un hombre sumamente calculador. Durante más de tres años, la defensa de Emanuel aplazó en muchas ocasiones el juicio alegando incapacidad del cliente e intentando internarlo en una clínica psiquiátrica. En primera instancia, la justicia había cedido a las peticiones de la defensa. Luego de un tiempo, en el que las evidencias se volvían más y más contundentes, la defensa se fue quedando sin herramientas. Finalmente, el costoso buffet de abogados renunció a la defensa de Emanuel. También su familia lo abandonó por completo. El juicio se llevó a cabo casi cuatro años después del asesinato de Francia. La sala estaba casi vacía. Emanuel estaba solo, acompañado únicamente por los abogados asignados por el Estado. También estaban los abogados de la familia de Francia. Estaban sus padres y sus tres hermanas. El 24 de abril de 2020, luego de tres horas de juicio, el magistrado dictó sentencia contra Emanuel Denali Valdés Bocanegra. El hombre fue condenado a 60 años de prisión sin posibilidades de libertad condicional. Al escuchar la condena, el hombre, que se había mostrado inalterable durante todo el juicio y durante tres años y medio, rompió en llanto. Ni siquiera su familia estaba para consolarlo. Brotaron también lágrimas del otro lado al escuchar la sentencia. Arturo y Ruth se fundieron en un abrazo luego de escuchar el veredicto. Luego de tanto tiempo, finalmente se había hecho justicia. El hombre que había asesinado vilmente a su hija tendrá que pasar la mayor parte de su vida tras las rejas. Sin embargo, aún nos queda un cabo suelto en este caso. Para muchas personas hay un grado de implicación del padre de Emanuel en el asesinato de la joven. ¿Quién sino un catedrático en química le podría haber brindado la fórmula para disolver el cuerpo de Francia a Emanuel? Ricardo Valdés, padre de Emanuel, desde el principio del caso, se blindó jurídicamente y contrató a varios de los mejores abogados de la ciudad. Siempre ha sostenido su completa inocencia y su desconocimiento en el caso. Parece que al menos este episodio será mucho más difícil de aclarar. Tal vez hasta imposible. Si te gustó la investigación de este caso, querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de TES Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos maneras distintas. La primera con el botón de supergracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón compartir. O también vía Paypal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Ahora sí, sin nada más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos Misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo caso. ¡Gracias!